Es como comprar un paquete así y no sabe qué hay adentro, comprándome ya es así. ¿Qué puede ser que haya? No sabemos, se abre después de comprar y no hay devolución. Entonces, el matrimonio es como comprar un glaciar en base a la punta de la iglesia que viste. Es así, nunca terminaremos conocernos, es un acto de fe inmenso. Ahora, aprende a ajustar las cosas. En la aceptación, aceptación, yo cambio. ¿Está ahora? Yo voy a cambiar, mi amor. Le dijiste a tu pareja, yo voy a cambiar. Entonces, yo voy a cambiar. En la adaptación, mi pareja va a cambiar. Y en la ajustación, ambos cambiamos. Y en vez de tener una guerra donde ambos pierdan, tienen que tener un arreglo donde ambos ganen. Eso es la adaptación. El principio del acuerdo, con esto cierro, el principio del acuerdo es fundamental, gente, en toda relación, más aún en la pareja. Y con esto voy a cerrar. Amós 3.3 dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo, acuerdo. Salmo 133.1 al 3 dice que donde están los hermanos juntos, en armonía, en acuerdo, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Jesús dice que donde estén dos o tres reuniones, su nombre, de acuerdo, Él está en medio. Jesús tiene que estar en medio de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. En nuestra familia. Y para eso debemos ponernos de acuerdo. Amén. Amén.